Ha sido maravilloso después de pasar tanto tiempo fuera y regresar nuevamente a mi casa ha sido extraordinario, regresé al 2021 y he ganado títulos muy importantes la verdad, me siento muy feliz, no me queda más que agradecer a todos mis compañeros, creo que hemos hecho durante todo este periodo un gran trabajo y es felicitar y es sacar ese sombrero por toda esa lucha que dimos aquí en el Maracaná, frente a un rival muy difícil, pero bueno, creo que nos merecimos esto, quizás se nos fue ahí por poquito, faltando 20 segundos, se nos complicó, pero bueno, luchamos y peleamos y gracias a Dios la copa de nosotros. ¿Esas lágrimas, Junior? Felicidad, felicidad, agradecimiento por todo lo que he pasado, por todo lo que he luchado, feliz por mi familia que siempre está ahí en las buenas y en las malas, mi madre, mi padre y mis hermanas que siempre están ahí luchando y repelándome cuando tienen que repelarme, pero bueno, creo que todo eso lleva a que uno esté bien, a que uno se pueda entregar al 100% y nada, feliz por todo esto. Sobre ese momento crucial, cuando estábamos tan cerca del pitazo final, bueno, llega el gol de Arrascaeta, dijeron, ¿qué pensaron? ¿Qué pesaste tú? No, por el momento pensé que se me iba de las manos, la verdad, estaba en la banca y dije, esta es la última pelota del partido, ellos consiguieron un gol, pero bueno, creo que nosotros nunca bajamos los brazos, si te pones a ver el segundo tiempo de los últimos 15 de la prórroga, fuimos nosotros, salimos a proponer, salimos a presionarlo, como te digo, es de felicitar a todos mis compañeros por todo el esfuerzo, creo que hicieron un esfuerzo extraordinario y bueno, creo que fuimos merecedores. ¿Te hubiese gustado tal vez también ser decisivo en esta tanda o preferiste mejor estar lejos? No, la verdad que sí, sí me hubiese gustado, lastimosamente ya me había sacado el prórroga. No mientas. No, de verdad, te lo juro, te lo juro, creo que yo soy uno de los bateadores del equipo y la verdad que sí me hubiese gustado para ayudar, pero bueno, creo que todos los que patearon lo hicieron de la mejor manera y bueno, feliz por todo esto. Un equipo en el que se decía complicado más aún por la falta de ritmo ante un poderoso Flamengo, eso quizá contaba desventaja en este partido de Recopa, ¿ustedes lo vieron así también? Sí, al principio complicado, ya que nosotros no teníamos muchos partidos de preparación para jugar esta final, inclusive con Aucas no teníamos muchos partidos de preparación, pero creo que lo hicimos muy bien y estos dos partidos los hicimos espectaculares, pelearle igual a Flamengo con tantos buenos jugadores que tiene, la verdad para nosotros es de mucha felicidad y felicitar al profe porque la verdad que sin él no hubiese sido posible, él nos da todas las herramientas necesarias para que nosotros dentro del campo de juego hagamos las cosas bien y bueno, gracias a Dios, eso nos dio. ¿Qué se siente? ¿Conoces este escenario? Jugaste aquí mucho tiempo por el torneo, pero ¿qué se siente quedar campeón con la camiseta del país ecuatoriano? No te lo puedo explicar, la verdad, todavía no caigo, te lo juro que no caigo, pero muy feliz. Creo que, como te dije, creo que todo esto es el esfuerzo de todo lo que conforma Independiente del Valle, dirigentes, jugadores, staff, cuerpo técnico y nosotros como jugadores pues hacemos las cosas muy bien. Felicitaciones Junior, y a seguir festejando. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, saludos para la gente del San Pablo, la Che Guevara y la Briones.